Los momentos que parto contigo Jesús Son momentos muy maravillosos que mi vida nunca había vivido Y que siento hoy dentro de mí Hoy que vengo cansada y sin fuerzas, sin consuelo tú me das aliento Que me llenas de un gozo sublime y me alientas a seguir Solo déjame descansar en ti Otra cosa no pido Señor, solo pido siempre tu presencia Solo déjame descansar en ti Otra cosa no pido Señor, solo pido siempre tu presencia Los momentos que parto contigo Jesús Son momentos muy maravillosos que mi vida nunca había vivido Y que siento hoy dentro de mí Hoy que vengo cansada y sin fuerzas, sin consuelo tú me das aliento Que me llenas de un gozo sublime y me alientas a seguir Solo déjame descansar en ti Otra cosa no pido Señor, solo pido siempre tu presencia Solo déjame descansar en ti Otra cosa no pido Señor, solo pido siempre tu presencia Otra cosa no pido Señor, solo pido siempre tu presencia Otra cosa no pido Señor, solo pido siempre tu presencia